Bueno, la verdad han sido experiencias nuevas, de muchos aprendizajes, donde hemos podido ver los grandes resultados de un buen entrenamiento, de tanto apoyo recibido por parte de tantas personas y marcas. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de representar estos dos colores de Liro Sport, lo hemos venido dando todo por el equipo, hemos venido adelantando un trabajo con mis compañeras muy fuerte, muy dedicado, de mucha pasión y entrega, igualmente muy contenta con la preparación que hemos venido adelantando con todo el grupo multidisciplinario de Inderballo, así como mi entrenador La Perla, igualmente agradecerle a mis padres, a mi familia, a mis amigos y todas las personas que día a día se suman a este proyecto de vida, de este proyecto que ya más que sueño es una realidad y estamos mostrando que sí se puede y que realmente todo el apoyo ha valido la pena, muy agradecida con el Faro Eléctrico, Construcciones ESEA, GEA Colombia, Máxima Lubricantes y todas las personas que apoyan a Liro Sport, para que nosotras podamos estar aquí y representarlos de la mejor manera. Bueno sí, la verdad es que las expectativas día a día son mejorar más, creo que el terreno y el clima nos da para que día a día las sensaciones mejoren, ya hoy el sol está hermoso, muy muy parecido a lo que es el clima en el Valle del Cauca, entonces no, muy contenta y motivada, el día de mañana y los dos últimos días de la carrera van a ser muy muy decisivos, van a tener bajadas, partes muy técnicas, igual la crono mañana va a tener partes donde más allá de tener capacidad física, va a ser de fortaleza mental, de saber leer muy bien la carrera, vamos a intentar hacerlo mejor, realmente muy contenta con las sensaciones que hemos venido teniendo, sabemos que hay muchas cosas todavía por mejorar, pero no, esperamos mañana hacer lo mejor posible, porque claro, como lo decías, es una de las pruebas en las que me he venido especializando a lo largo de mi proceso deportivo, y esperamos que las cosas salgan de la mejor manera para dejar en alto los colores de Lirio Sport, de todos los patrocinadores y de todas las personas que día a día me apoyan. Gracias.